Al puro estilo de Diego Maradona, Lionel Messi terminaba sus festejos en el campo de juego. En los hombros de su amigo el Kun Agüero, Messi recorría hacia las gradas con la Copa del Mundo en sus manos. Una imagen que ha recordado el mítico festejo de Maradona cuando se consagró campeón con la Argentina. Después de esta imagen que nos dejó Messi, el argentino entró al vestuario y dio sus primeras declaraciones como campeón del mundo. ¿Cuánto tiempo esperamos esta imagen? Un país entero festejando esto. Una locura, la verdad que sí que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Es hermosa. Dame un beso para la gente de Argentina que la está viendo. Es impresionante, la verdad que la deseaba muchísimo. Recién le decía ahí, alguna vez le dije que Dios me la iba a regalar, estaba seguro. Y presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. Y acá está, ahora disfrutar. No vemos la hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso. Y nada, pensar en disfrutar. ¿Era lo que le faltaba a tu carrera maravillosa? Muchos decían, ya no te faltaba nada, pero vos igualmente lo intentabas esto. Vos internamente lo querías. Sí, obvio, obvio que quería cerrar mi carrera con esto. Ya no puedo pedir nada, la verdad que... Que bueno, que gracias a Dios me dio toda. Me dio toda y cerrar casi ya mi carrera, porque ya son los últimos años seguramente. De esta manera es algo impresionante. Igual más allá de lo que ganes o no, la gente espera la fecha FIFA para verte vestir la camiseta de la selección. Casi que converte solamente la gente feliz. ¿Vos pensaste que vas a hacer después? ¿Hay algo más después de esto? La verdad que no, que va a haber después de esto. Pude conseguir en nada la Copa América Mundial. Tanto que había luchado durante toda mi carrera, se me dio casi al final. Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto. Y disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. ¿Es el mejor título de tu carrera o el más feliz? Sin duda que sí, creo que esta la quieren todos. Creo que es la más deseada por cualquier jugador, el sueño de chiquito, de cualquiera. Repito, tuve la suerte de haber conseguido toda mi carrera y esta que me faltaba, esta cabra también. Dale un beso delante de la cámara, por favor. Muchas gracias. Yo voy a pasar para disfrutarla con ustedes. Gracias, gracias. Tras las declaraciones, los jugadores fueron hacia el vestuario y hubo descontrol total en los festejos. Así celebraron los jugadores argentinos el ser campeones del mundo. Escalone, la escaloneta, la puta que lo parió. Escalone, toda la vuelta, babosa, vení, vení. ¡Canta conmigo! ¡Muchachos! ¡Ahora nos volvimos a ilusionar! ¡Quiero ganar la tercera! ¡Quiero ser campeonía! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!